Saludo, ¿cómo está usted? Movidos estos días, ¿no? Muy movidos. Fíjese ahora, allí en el canal 11 conversamos con personajes que ahí que tienen una mirada crítica de algunos asuntos. Estuvo hasta Trino Camacho allá con nosotros. Y este, a ver, yo le diría dónde hay que, como digamos, dónde está, dónde hacer el alto en el camino. Bueno, hay que seguir con el tema de las lluvias y de las consecuencias que han provocado. Ese, créame, yo le diría, por favor, no quite el dedo del renglón. Eso es clave, eso es importantísimo. Segundo, empieza a discutirse cómo estamos logrando pasar de un estado de las cosas a otro sin que se haya resuelto aquello que son las lluvias. Está empezando a entrar ya el terreno de la política y entonces ya ayer se dio marcha adelante en los foros sobre reforma energética. Ya se habla de la reforma política que lo planteó el Partido de Acción Nacional, como dijo su presidente sine qua non, y ya empiezan otros asuntos a surgir y empiezan a estar entre nosotros. Insisto, esto no quiere decir que el otro sea resuelto. Quiere decir que el otro va teniendo un espacio diferente al que tenía. Y el que tiene un espacio importantísimo ahora es reforma política, reforma energética, reforma hacendaria y reforma financiera. Son cuatro reformas que están ahí, que están en fuerte discusión. Para hablar concretamente del tema de la reforma política, le diríamos que el Partido de Acción Nacional, y me da la impresión de que también el PRD, aunque no ha sido el PRD tan enfático, han planteado que es clave para lo que viene. Y en buena medida tienen, yo diría, una dosis de razón. ¿Por qué razón? Porque las elecciones del pasado 7 de julio mostraron tener un poco la ley de la selva de los gobernadores. Los gobernadores, más allá de la elección en Baja California, que la ganó ahí la oposición, bueno, conservó el poder en el Partido de Acción Nacional. Pero más allá de eso, en muchos estados en donde hubo elecciones municipales o de congresos locales, la mano que mece la cuna de los gobernadores fue muy clara y no hay dientes como para atacar el problema. Entonces, quieren los partidos PAN y PRD, con razón, crear una reforma política. ¿Cuál es el gran riesgo de la reforma política? Que debido a estas cuatro reformas a las que hice referencia, podemos entrar en un terreno de las prisas y colocar la reforma en las rodillas y vámonos rápido y a lo mejor otra vez hacemos una reforma, que al rato hagamos una reforma sobre la reforma y el cuento de nunca acabar. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, si no se ponen de acuerdo con algunos temas, a ver, yo pregunto, ¿está de acuerdo el PRI con la reelección? ¿Está de acuerdo el PRI con una segunda vuelta? ¿Está de acuerdo el PRI con una vicepresidencia? ¿Está de acuerdo el PRI, ojo, con cambiar o con dar que si hay un exceso en los gastos de campaña la elección se anula? ¿Está de acuerdo con eso el PRI? Porque esos son puntos que trae muy por delante el PAN, el PRD no tanto el tema de la reelección, que no está muy de acuerdo en eso, no estaba muy de acuerdo en eso López Obrador. Pero eso está en la mesa, ¿está de acuerdo el PRI? Es que si no está de acuerdo el PRI, se ha de imaginar que ahí no va a haber manera, porque el PRI tiene la mayoría. Entonces, ahí vamos a entrar en un asunto en donde todo entra en un proceso de esclerosis. Todo lo que podría eventualmente ser un gran avance, se convierte en un gran, gran retroceso porque no se va a mover nada. Porque mire, la reforma energética muy probablemente la vamos a tener. ¿Quién sabe qué tengamos al final en las calles? Pero va a ser muy difícil que no la tengamos por una razón importantísima. Porque tiene mayoría PAN, PRI y el verde. Y es evidente que el cambio constitucional por ningún motivo lo va a avalar la izquierda, menos el ingeniero Cárdenas y menos todavía Morena y Andrés Manuel López Obrador que tienen la posibilidad de salir a la calle y hacer en la calle muchas de las cosas a las cuales ya se les... muchas de las protestas a las cuales ya también se les puede unir eventualmente. El ESME, no lo olvide, y el... la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son tiempos de definición, pero son tiempos también de entender qué significa que en un Estado de derecho gobierne la mayoría. Y la mayoría, si la mayoría decide, a ver, se lo planteo, si va la reforma política en estas condiciones. Vamos a poner que se ponen de acuerdo. Si va la reforma energética y si hay cambio constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el escenario? Democráticamente se habrá tomado una decisión. Bueno, políticamente entraremos en otro terreno. Esas son las disyuntivas. Es de lo que hablamos diario y seguiremos hablando diario. Y ojalá haya puntos de entendimiento. Sin perder de vista que, por favor, senadores, pónganse de acuerdo. ¿Cómo es posible que el PRD se levante de la mesa? Porque resulta que los convocados a hablar de la reforma energética, pues todos son del PRI o son del PAN eventualmente, sobre todo el PRI. Y entonces no estén los que están del PRD y no estén en la lista o los críticos a la reforma. La verdad, señores legisladores y son periodistas, si se agandallaron, está muy mal. Pero si aquí también es falta de organización, igual está de mal para todos. Bueno, por lo pronto se le cuento y también con la profesora Elvestre Gordillo que empezó a ver una luz al final del túnel. Todavía no pasa de ahí, pero ya hay una luz al final del túnel. Ahí le mando saludos. Aquí andamos en javierzorzano.com. Adiós.